poquísima y carne industrial. Representantes de la Federación Centroamericana del Sector Cárnico Bovino reiteran el llamado de alerta a las autoridades regionales y en particular al Ejército y Policía Nacional ante la probable incursión del narcotráfico en el sector ganadero. Sí, que había una ahí que tuvo, había una preocupación de la región en cuanto a ciertos, ciertos, ciertos actos que se han dado en algunas oportunidades como es un contenedor que agarraron con 45 redes en Honduras y que iba procedente de Nicaragua con una tonelada de cocaína. Es decir, a lo mejor ellos andan atacando una cosa y andan atacando la otra, entonces me parece que a veces tal vez no se dan abasto y eso es lo que no queremos nosotros, que la región se contamine. Mientras tanto, directivos de la Federación de Asociaciones Ganaderas descartan que el narcotráfico tenga vínculos con el sector. Nosotros como ganaderos, como productores, nos hemos dedicado a trabajar, a producir de la manera más honesta y cualquier situación, digamos, que aquí se pueda estar ocurriendo, pues yo creo que son las autoridades las que deberán investigar. Había animales que estaban saliendo de aquí de Nicaragua con droga, pasando por los diferentes países hasta llegar a México. Nosotros desconocemos, digamos, un tipo de denuncia como la que se ha estado haciendo en ese aspecto, las cuales consideramos nosotros que son muy graves mientras no se tengan las pruebas. Semanas atrás, la directora general de la Policía Nacional, Aminta Granera, se refirió sobre este tema. Nosotros no tenemos información, lo cual no quiere decir que yo vaya a negar una posibilidad porque el narcotráfico tiene múltiples posibilidades, desde pasarla por ganado hasta pasarla por submarino y por aviones. Es decir, ustedes saben las capacidades que tienen y que la lucha que nosotros tenemos contra ellos es una lucha de David contra Goliat. Representantes de la Asociación de Ganados dicen que esta situación de incertidumbre podría provocar un impacto negativo en economía del sector. El sector ganadero estima generar unos 435 millones de dólares al cierre de este 2014 en ventas al exterior de carne bovina. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CD24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.